Nicolán Moyano es un joven enólogo recibido en Don Bosco que acaba de terminar la cosecha en Kenwood Winers, una bodega californiana que produce vinos premium provenientes de los famosos viñedos del condado de Sonoma y es propiedad de Pernod Ricard. En las últimas temporadas viene ganando experiencia haciendo dos vendimias por año, dividiéndose entre los dos hemisferios ya que ha trabajado en Nueva Zelandia y el año pasado ya había estado en Sonoma en la bodega La Crema. En pareja con la sommelier Mariana Aboero, con quien viene compartiendo estas experiencias, incentiva a los jóvenes profesionales a sumar horas de trabajo en bodegas por el mundo. Hola, soy Nicolás Moyano de Luján de Cullo, Mendoza, licenciado en Enología de Industrias Pretoartícolas de la Facultad de Don Bosco. Comencé a estudiar mi carrera en el año 2010 gracias a la influencia de mi abuelo, él siempre dedicó toda su vida a lo que son los viñedos, los campos y la bodega. Y en el año 2012 tuve la oportunidad de realizar mi primera experiencia en bodega La Garre. Ahí combiné lo que era la parte teórica con mis estudios y bueno, tuve la posibilidad de hacer cuatro vendimias en esa bodega. Luego, averiguando, siempre pensé que lo mejor que podía hacer era viajar y conocer el mundo, conocer el mundo del vino y tuve la posibilidad de ir a Nueva Zelanda. Trabajé en Villa María como operario de bodega en la parte de las prensas y así fue que cuando volví dije, no, necesito ir a California, conocer los vinos de Estados Unidos y abrirme un poco más todavía al mundo. Y así fue que trabajé en bodega La Crema del grupo Kendall Jackson y luego de eso me volví a Argentina. Decidí terminar mis estudios, terminar las materias que me quedaban y entre medio fui trabajando una temporada más en bodega La Garre y en bodega Antigal. El año pasado volví a La Crema, pero esta vez fue como supervisor de turno y a fin de año decidí que tenía que volver otra vez, irme a Nueva Zelanda, a la misma bodega, Villa María. Y ahora me encuentro en Kenwood Vineyard, California, pero esta vez como supervisor en el área de las prensas. Y para todas las personas que quieren viajar y no se animan, les sugiero que lo hagan. El tema del inglés no es ningún impedimento y al contrario, todos lo podemos aprender. Aparte, es un crecimiento profesional y personal, ya que obtenemos muchísimos beneficios. El mundo del vino, aunque no creamos, es muy chico y cada vez van apareciendo más contactos, mayores ofertas y la verdad que simplemente en internet hoy en día se consigue todo. Bueno, estamos en el área acá de recepción de las prensas, estamos en este momento produciendo vino en hogar para la verdad de base para este vino adecuante. En el área de la recepción se destina la uva por medio de un elevador que va a constituir una transportadora que trae a las prensas. Luego, que la uva es prensada, tenemos por acá un jugo y ese jugo es enviado por medio de un elevador y cañería a los distintos tanques dentro de la uva. Sonoma tiene una característica especial, que tiene una influencia del mar. En las noches hay nieblina, a partir de la primera noche, más o menos hasta las 8 de la mañana, lo que hace que bajen las temperaturas, haya mayor amplitud térmica y genere esto mayor sabor y mayor aroma. Bueno, este es el área de fermentación en la cual acá hemos recibido todo, que son las bases de vinos recumantes y esta mañana hemos obtenido el temoso de las prensas, el vino urbano. El vino urbano es la variedad emblema del área de la urbana. Como verán, el color está un poco turbio, pero luego de la fermentación y después de una limpieza se obtiene el vino claro, fino y brillante que conocemos. Y mi pasión por el vino es poder producir esta maravillosa bebida que nos representa a todos los mendocinos y a todos los argentinos en el resto del mundo, traer las ideas y luego poder volcarlas en algún momento en Argentina. ¡Salud! Juran estar conectados por siempre. Realmente conectados. Juran estar incondicionalmente juntos toda la vida. Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. ¡Suscríbete! De San Martín al mundo. Bonarda, Argentina. Nacida en tierras de grandes conquistas donde cada copa de vino regala la inmortalidad del tiempo y el presente joven de quienes se animan a lo nuevo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!